Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Leo. En esta ocasión les traemos un tutorial de cómo podemos conectar una interfaz a una computadora y también les vamos a enseñar las conexiones físicas y también la configuración que se estaría haciendo en Mastech, ¿verdad? En esta ocasión vamos a utilizar Mastech como software principal, ¿verdad? Las cosas que se van a ocupar, primero vamos a necesitar un piano, ¿verdad? Cualquier piano que tenga conexión MIDI o tipo B, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar este Roland, es un piano eléctrico, ¿verdad? También vamos a utilizar un adaptador tipo C y vamos a utilizar esta MacBook Pro 2017 También voy a informarles que tenemos a la venta estas computadoras ya programadas con samples, ¿verdad? Tanto para worship como para sacar melodías, ¿verdad? También vamos a ocupar esta interfaz, en este caso es una Presonus Studio 26C como lo pueden ver por ahí Y vamos a ocupar también un cable de impresora, ¿verdad? Tipo B Para conectar el teclado a la computadora Y también vamos a ocupar este cable, ¿verdad? Para conectar el interfaz a la computadora Cuando compras una interfaz siempre trae su cable para conectar a la computadora, ¿verdad? Aparte de eso vamos a ocupar un cable En este caso vamos a utilizar este cable Este es de un cuarto, ¿verdad? Plug un cuarto que conectamos en la salida de la interfaz Y la otra punta se iría en la consola, ¿verdad? A continuación voy a hacer las respectivas conexiones Lo primero que vamos a hacer es conectar este adaptador a la computadora Esta computadora, como pueden ver por ahí Trae entradas tipo C A partir de las 2017 en adelante, si no mal recuerdo Ya traen entrada tipo C Entonces conectamos el adaptador acá Y nos va a permitir ya hacer las conexiones a USB, ¿verdad? Conectamos lo que vendría siendo el cable de impresora Para conectar el teclado a la computadora, ¿verdad? Así estaría quedando Conectamos la entrada tipo B a la salida del teclado Y conectamos acá en una de nuestras entradas El cable USB, ¿verdad? Para el teclado Ahora nos resta conectar el interfaz En este caso La conexión del interfaz es de tipo C Hacemos la conexión, ¿verdad? Esto iría acá Y la otra punta se dirige a la computadora Para mandar la señal en la consola Vamos a ocupar un cable de plug de un cuarto Lo conectamos en L En el primer canal En la salida, ¿verdad? De la interfaz Conectamos Este cable, ¿verdad? La otra punta lo mandamos a la consola En este caso yo voy a ocupar Una interfaz, ¿verdad? Para simular la consola Después de realizar las conexiones Encendemos la computadora En este caso yo voy a abrir Maystage Y vamos a abrir un concierto De hecho, este concierto Siempre lo instalamos en las computadoras que vendemos En este caso Lo voy a abrir Se llama Monkey Pals Le damos en Open En este caso Pueden abrir cualquier concierto, ¿verdad? Si toca ahorita No me reconoce el teclado, ¿verdad? Para realizar las configuraciones Nos dirigimos a Maystage Acá Y le damos en Ajustes Y también le damos en Y luego le damos en General Para configurar las entradas y salidas de audio De la interfaz Le damos acá en Audio Onput Salida de audio Elegimos la interfaz que estemos ocupando En este caso estoy utilizando la Studio 26C Y también como entrada de audio Voy a ocupar la Studio 26C, ¿verdad? Aquí en Sample Rate Ocupo a 48.000 Siempre me gusta utilizarlo a 48 Ya que optimizo la latencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita Para que me reconozca el teclado que estoy ocupando Es bastante simple Le doy acá en Layout Y hago click encima del teclado que aparece ahí Y me aparece la opción Asignar Hago click ahí Apacho alguna tecla del teclado Y me pone en rojo esto, ¿verdad? Asignar Y lo desactivo Si voy ahorita en donde dice Perform Ya me estaría sonando, ¿verdad? Asignar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.